Buen día, mi nombre es César Gómez, yo soy docente de la tercera catedral de anatomía y hoy vamos a ver la anatomía radiológica de la columna vertebral, los conceptos básicos. Antes de comenzar a ver radiografías, me gustaría repasar algunos elementos que conforman una vértebra. En esta imagen vemos una vértebra cervical, pero vamos a mencionar las regiones en común que tienen todas. En un arco anterior, tiene un arco posterior, el arco anterior está formado por los cuerpos vertebrales y algunos autores este arco posterior lo dividen en dos partes, una porción intermedia que está formada por las facetas y una porción posterior que estaría formada por las láminas y la apófisis espinosa. Si vemos esta vértebra por su cara superior, vamos a reconocer el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, en este caso con el agujero transverso, el foramen vertebral, los pedículos, las láminas que se unen para formar la apófisis espinosa. Esta radiografía se denomina espinograma y tiene por objetivo poder ver toda la columna desde la primera vértebra cervical hasta el cóccix. En esta radiografía de perfil podemos observar las curvas normales de la columna. Me refiero a la lordosis cervical, a la sifosis torácica, a la lordosis lumbar y a la sifosis sacrooxígida. Decimos que una curva es lordótica cuando tiene una concavidad posterior y es sifótica cuando la concavidad es anterior. En la proyección de frente vemos que hay una alteración en la alineación de esta columna. Esto es sinónimo de patología. En algunos casos puede haber una leve curva hacia algún costado, pero no es lo habitual. Estamos viendo una proyección de frente de la columna cervical, en donde podemos identificar las siete vértebras cervicales. Esto no es habitual de que ocurra, ya que algunos sujetos con el cuello corto no permiten la visualización de la totalidad de las vértebras. Veamos algunas de las vértebras. Por ejemplo, esta. ¿Qué estructuras reconocemos? El cuerpo vertebral, las apófisis espinosas bifurcadas, el espacio correspondiente al disco por arriba y por debajo, las apófisis transversas hacia ambos lados y las carillas articulares. Esta es otra proyección de una columna cervical de frente y aquí pasa lo que les comentaba anteriormente. Por superposición del occipital o de la mandíbula no estamos viendo las dos primeras vértebras cervicales. Vemos a partir de C3, C4, C5, C6 y C7. Esta es una proyección de perfil. Quizás la proyección más importante a la hora de examinar una columna cervical. ¿Por qué? Porque nos permite ver las siete vértebras, desde C1 hasta C7. Vamos a ver algunas características. Reconocemos el atlas, la segunda vértebra cervical denominada axis, con el diente o apófisis odontoides que está articulando con el arco anterior del atlas. El espacio fiscal, C3, C4, C5, C6 y C7. Vamos a reconocer las estructuras que mencionamos. El cuerpo vertebral, los pedículos, las carillas articulares inferiores del axis superior de C3 y las apófisis espinosas. Si este es el borde inferior, el borde, perdón, posterior de los cuerpos vertebrales y aquí comienzan las apófisis espinosas, este espacio es el foramen, o está proyectado el foramen vertebral por donde estaría pasando la médula espinal. Esta es una proyección oblicua, ya que no es ni de frente ni de perfil, sino en 45 grados. Y nos permite ver una estructura que en la columna cervical requiere esta proyección, que se llama agujero de conjunción forámina o agujero de conjugación. Después vamos a ver cómo está formada. Cuando uno necesita analizar una radiografía, debe hacer una lectura sistemática de la misma y, como regla mnemotécnica, podemos pensar en esta técnica A, B, C, S. A por alineación, B por huesos, C por cartílagos y S por los tejidos o partes blandas. Y podemos trazar estas cinco líneas. La primera es una línea de las partes blandas prevertebrales. La segunda pasa por delante de todos los cuerpos vertebrales. La tercera pasa por detrás de los cuerpos vertebrales. La cuarta pasa por el comienzo de las apófisis espinosas, yendo delante hacia atrás. Y la quinta por el borde posterior de las espinosas. Si hacemos esta regla, deberíamos primero ver entonces la alineación. Y vemos si todas las vértebras están alineadas, o sea que no hay ninguna interrupción en estas líneas. Después, debemos ver en forma detenida los bordes de cada una de las vértebras y el interior de las mismas, para ver si encontramos alguna patología. Después vemos las partes blandas, el tamaño de estas partes blandas. Por ejemplo, si a este nivel encontramos que esta línea se viene hacia adelante, podríamos pensar que hay algo que ocupa esa región prevertebral. Por ejemplo, en el caso de una fractura de C3, podría ser un hematoma, sangre. Veamos este ejemplo. Nuevamente, trazamos algunas líneas. Aquí no está trazada ni la primera, ni la quinta, solo la segunda, tercera y cuarta. Y vemos si hay alguna alteración en esas alineaciones. En esta radiografía, si la trazamos mentalmente estas líneas, vemos por ejemplo, la que pasa por delante de los cuerpos vertebrales, se vería ininterrumpida aquí en este punto, y evidentemente aquí hay una patología. ¿Qué patología es? Una luxación de la columna, probablemente con una sección de la médula. O en este caso, que resulta obvio, no hay que trazar esas líneas, pero si las trazamos, nuevamente vemos que hay una alteración en la alineación. O en este, quizás un poco más sutil. Vamos a probar. Trazamos la línea prevertebral. No vemos ninguna alteración. Trazamos la línea que pasa por delante de los cuerpos vertebrales. No vemos alteraciones. La que pasa por detrás, tampoco está alterada. La que pasa por delante de las apófisis espinosas, tampoco se ve ninguna alteración. Y trazemos una línea que pase por detrás de las apófisis espinosas. Y encontraremos en C2, C3, C4, C5, C6 y C7, una pequeña fractura de la apófisis espinosa de C7. Esta es una radiografía de perfil de la columna cervical, como las que venimos viendo, pero aparecen algunas alteraciones. Por ejemplo, en este nivel, vamos a ver que el espacio que deja el disco intervertebral está pinzado. Estas imágenes se ven generalmente en las artrosis cervicales. Esta es una proyección muy importante. Se llama proyección transoral. Como en el frente, recuerdan la primera radiografía que vieron, no se veía con claridad el atlas y el axis. ¿Por qué? Porque se superponía el occipital o la mandíbula. Se puede tomar esta radiografía que se toma con la boca abierta, la proyección de frente, y vamos a ver esta imagen que es muy importante. ¿Qué reconocemos aquí? La segunda vértebra cervical con la apófisis odontoides, o sea, el axis, y las masas laterales del atlas. Si prestan atención, también se ven las masas laterales hacia estos costados. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver aquí? Tenemos que ver que la distancia entre el diente o apófisis odontoides y las masas sean simétricas, iguales de una del otro lado, y las alturas, o espacios, entre los arcos laterales y las carizas articulares del axis, perdón. Esta es otra proyección transoral, y vamos a utilizar más o menos el mismo criterio que habíamos antes. Alineaciones, los huesos, los espacios cartílagos y partes blandas. Si prestan atención, la masa lateral del atlas comienza y termina donde termina la carilla articular del axis. En este lado, la masa lateral del atlas sobrepasa esa carilla del axis. ¿Se ve aquí? Esto es producto de una fractura de esta masa lateral del atlas. Muy bien, dejemos la columna cervical y pasemos a la columna torácica. Quizás a esta altura ya sean expertos en el diagnóstico, o al menos para reconocer elementos de las vértebras en las radiografías. Esto es muy fácil. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, esta que se ve bien. El cuerpo vertebral, hacia atrás, los pedículos, y aquí las apófisis espinosas están superpuestas con los arcos posteriores de las costillas, porque son vértebras torácicas. Fíjense que en la proyección de perfil, en las vértebras torácicas, se ve este agujero, orificio, denominado forámina o agujero de conjunción. En el frente, vamos a ver nuevamente las mismas estructuras, el cuerpo vertebral, parte de las apófisis transversas, a los costados. Estas dos imágenes redondeadas, que las vemos aquí, son los pedículos, y hacia la línea media, las apófisis espinosas. Se dice que el cuerpo es la cara, los pedículos, los ojos, y la apófisis espinosas, la nariz. Esto tiene importancia, ya que a veces aparece una vértebra tuerta, significa que no tiene un pedículo. El pedículo está, lo que pasa es que puede estar invadido por alguna estructura tumoral, por ejemplo, que borra los contornos y entonces aparece una vértebra con un solo pedículo. Ojo con eso. Yo les decía de las alteraciones en la proyección de frente del eje de la columna. Fíjense este caso. A nadie se le ocurriría decir que esto es rectilíneo, esto es una escoliosis severa. Pero hay escoliosis no tan monstruosas como la anterior, como se puede ver en este caso. Es decir, que si uno hace las mediciones de las curvas, resulta necesaria una corrección quirúrgica. En esta imagen vemos la corrección quirúrgica de esas escolias. Muy bien, pasemos al segmento lumbar. Nuevamente vamos a ver las mismas imágenes, el cuerpo vertebral, los pedículos y la nariz. Recuerda, la apófisis espinosa. A los lados, las apófisis transversas. Y no se ven mucho más en la proyección de frente. En el perfil de estas vértebras, nuevamente, vamos a reconocer el cuerpo vertebral, los espacios discales, los pedículos, las carillas articulares y las apófisis espinosas. En cada sector tienen sus características. Les comentaba que es muy importante reconocer los límites de este foramen intervertebral, foramen, agujero de conjunción, agujero de conjugación, dependiendo de donde lo vean. Este orificio va a estar formado por el cuerpo vertebral de la vértebra superior, el disco y parte del cuerpo vertebral de la vértebra inferior. Por arriba, un pedículo, por debajo, el otro pedículo, hacia atrás, las apófisis articulares, con la articulación intervertebral. Hay una proyección que se llama oblicua, que tiene gran importancia en la columna lumbar. Esta proyección se toma de esta manera, o sea, el paciente no está ni de frente ni de perfil, está a 45 grados. Si nosotros vemos la vértebra en esa proyección, tenemos esta imagen, donde claramente se ve que esto es el cuerpo vertebral, la carilla articular superior, la carilla articular inferior, las transversas y la apófisis espinosa. Este espacio, que se encuentra entre la carilla superior y la carilla inferior de la vértebra, este espacio se llama ismo vertebral. Y en las radiografías oblicuas, lo que vamos a ver es una imagen que se denomina perrito de La Chapelle o Scotty Dog. Ustedes dirán, el Dr. Gómez está volviendo loco. Bueno, puede ser por la cuarentena, pero les aseguro que se puede ver. Veamos a ver si las pueden reconocer. Esta es la oreja del perrito, que es esto. Esta es la patita del perrito, que es esto. Ahí está la trompa del perrito, que es esto. El cuello del perrito, la espalda y la patita posterior. Siguen pensando que me volví loco. Veamos si en esta imagen queda un poco más clara. Este es el Scotty Dog. Vamos a ver un perrito similar a este. Con una trompa, las orejas, la patita inferior, el cuello, que sería el ismo vertebral, el cuerpo, la patita posterior y la cola. Aquí vemos el esquema y aquí lo vamos a ver en las radiografías. La trompa del perrito, el ojo, la oreja, la patita delantera, el cuello del perrito, que es el ismo, el cuerpo, patita posterior y cola. ¿Lo encuentran? Vamos a repasarlo. Cuerpo, perdón, trompa del perrito, ojo del perrito, la oreja, la pata delantera, el cuello, que es el ismo, el cuerpo, la pata posterior y la cola. Lo buscamos en la imagen superior, oreja y pata, ojo, trompa y cuello. ¿Por qué es importante buscar esto? Porque hay algunas patologías en donde se produce una ruptura o una elongación del cuello y aparece esta imagen. Entonces decimos que el perrito tiene un collar y esto es sinónimo de patología, de enfermedad. En este caso vemos que los cuellos de los perritos no tienen collar. Ya vamos terminando después de la locura del perrito. Nos queda el sacro y el coxis. En esta imagen vemos el sacro, los alerones, los agujeros sacros, las articulaciones sacroiliacas, la articulación del sacro con el hueso ilíaco, la articulación del sacro con la quinta vértebra lumbar, ahí vemos las apófisis transversas de la lumbar, ¿recuerdan qué era esto? Los ojos, muy bien, los pedículos y las narices, las apófisis espinosas, perfecto. Esta es la proyección de perfil del sacro, donde vemos la cara anterior del sacro, la cara posterior, ahí vemos la quinta lumbar, la articulación L5S1, la articulación sacro, la lumbosacra, perdón, y aquí abajo vemos el coxis, el huesito dulce, el huesito que duele y se puede fracturar cuando nos caemos sentados. Espero que les haya sido de utilidad la charla, lamentablemente las preguntas las podemos contestar solo por el aula virtual, esperemos pronto poder vernos en la facultad. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.